Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja, segunda quincena de julio. En este caso te tocó a vos Piscis. El Tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué da al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí Piscis? Para eso seguimos utilizando varaje egipcia, sacamos Tarot Rider White, Olorama, Osho Zen y vas a tener tu gema para esta quincena. Empezamos, te recomiendo que veas el vídeo anterior, te lo pincho ahí arriba de la pantalla, como todos los vídeos que subo de recomendación. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Ok, ok. Vamos ahora a desplegar con Rider White. Como siempre digo, Piscis es una lectura general, así que conectá con el mensaje del Tarot, que se adecua a tu situación. Y que lo demás vuelva al universo porque es para otro Pisciano, Pisciano, ¿bien? Si tu luna, Ascendente y Venus son Pisces, este vídeo es para vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Ahora, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Y qué del respecto? Picamos uno más. Buenísimo. Ahora vamos a sacar Oyo Zen, tres cartitas. ¿Lo ves? Muy bien. El cambio, viajando y compartir. Vamos aquí. Las leemos al final. Las vamos a complementar a la lectura. Y por último, tu gema. Vamos a ver. Pisces. Segunda quincena. Dejame decirte que el vídeo empieza la quincena una vez que lo ves. Muy bien. ¿Qué es? Vamos a ver. Tenés acá una gema de agua, como sos vos. Signo de agua. Joulita azul. Número 16. Está relacionado con el signo de escorpio. Esta es la posición de yoga o elongación y el chakra a trabajar. Ok, bien. Dejamos acá. Para que tengas tu gema. Bueno, muy bien, Pisces. Vamos a empezar con la interpretación. Déjame decirte primero los signos involucrados fuertemente en esta lectura, que podrían ser de tu ex. O bueno, también los ascendentes y todo. La luna, los planetas están relacionados. ¿Sí? Bien. Ok, fuerte escorpio, como dije al principio, acuario, tauro, cáncer, géminis. Bueno, esos signos por ahora veo. Pisces, Pisces. Bien. En cuanto a los sentimientos, Pisces, estamos viendo acá una persona que claramente te extraña. Mira el pasado, recuerda lo que vivieron, recuerda la estabilidad, recuerda más que nada la estabilidad económica, porque me salen muchos oros. Y cuando salen tantos oros en el área del corazón, yo creo que lo material fue algo súper importante, o lo es. Y esa estabilidad es algo que se extraña, ¿sí? O la materialización de la relación propiamente dicha. También estamos viendo una persona que tiene ganas de salir al mundo, pero está encerrada o encerrada con sus sentimientos aún. ¿Sí? Creo que es una persona que tiene un apego emocional, un pasado muy grande. Y más allá de toda la situación que hayan vivido, creo que esta persona claramente entiende lo sucedido. Y, bueno, ese desbalance que se tuvo en algún momento, más que nada por el tema de la pérdida, yo creo que ya pasó, ¿sí? Creo que es una persona que realmente tiene muchas ganas de expresarse y de brindar sentimentalmente su corazón. ¿Sí? O sea, quiere brindarse, está claro. También se ve que quiere un todo, digamos. Se ve una persona súper comprometida. No sé si ya te estás viendo con esta persona. En el caso de que sea así, va todo bien, está en popa. Seguí para adelante. Y en el caso de que, bueno, es una relación de distancia, puede ser, o que no se habla en contacto cero. No veo eso en la lectura, pero en el caso de que así sea, va a haber comunicación, sí o sí. Me sale en la acción la carta de la templanza. No me quiero, digamos, ir al final, pero la carta de la templanza es la carta de la comunicación. Entonces, en la mente, o en el corazón quedó claro que en esta quincena esta persona tiene ganas de expresarse. En lo que es el tema de la mente, me sale que, claramente, más allá de las ganas y la decisión que se haya tomado de acción a futuro, de querer encontrarse con sus sentimientos, creo que es una persona que igual está tratando de ir de una manera discreta, donde, bueno, claramente, las cosas se vayan dando de a poco, que todo fluye. La verdad que es una decisión muy buena, ¿sí? Así que, a no ponerse nervioso, a querer con ansiedad algo, porque creo que esta persona quiere que las cosas fluyan tranquilas y que, bueno, como que es una segunda oportunidad, y esta segunda oportunidad no va a hacer nada para que se extropee, ¿sí? Para esta quincena, acciones a futuro, muchísimas cartas que me lo indican. La templanza, la comunicación, el carro, la acción a futuro, o sea, va a ir adelante, te va a abordar esta persona. Después sale el 3 de oros, que habla sobre la comunión, la unión que quiere esta persona duradera. Quiere algo duradero, pero bueno, claramente quiere ir de a poco y ver qué onda los sentimientos tuyos también, supongo, ¿no? Porque no me salió ninguna carta de que se la creen y, no sé, si me hubiese salido el mago, te digo, esta persona realmente la tiene súper clara de que va a estar todo bien, o sea, así que tenedlo en cuenta, si no querés tener ningún tipo de acción con tu ex, acá ya tenés más o menos la data. En las acciones, en las cartas o yo sé, me sale compartir, viajando y cambio. Bien, creo que claramente acá la rueda de la fortuna me indica que las cosas van a estar de tu lado, vas a tener realmente ese anhelo y eso que tanto querés. Van a compartir muchísimas situaciones, momentos y cosas que van a unirlos. Creo que se va a dar una chance para esta quincena. Tiene que haber un acercamiento. Por favor, dejame en los comentarios si esto pasa, quiero enterarme. Veo por lo menos mínimo una comunicación, una llamada, un WhatsApp, algo directo. Yo no veo acá nada de poner me gustas o ver estados. No, yo veo acá directo una llamada, una comunicación, cómo estás, quiero saber de vos, papá, papá. Así, de una. De una. Así que bueno, dejame en los comentarios, Pisces, qué opinás sobre esta lectura. A mí me encantó. Está súper emocionante. Te vuelvo a recordar, acá tenés la gema, jugolita azul, para que la tengas de talismán, se la utilices para meditación. Está buenísima, es re linda, gema de agua. Si todavía no te suscribiste a Cel, ahora activá la campanita, dame tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, ingresá en mi página web www.supernova-delmediotalot.com. Te mando un beso grande, Pisces, me encantó tu lectura, espero que se te dé, contame. Y ahora un ratito subo otro video de Ex pareja, segunda, quincena de julio. Hasta luego.